Sí, la verdad que como miembro de la Liga Deportiva y del Departamento de Fútbol Infantil venimos a acompañar al club organizador, en este caso River, en la tarde de hoy. Una tarde muy linda, el tiempo acompañó, teníamos un poco de temor a la mañana porque no había arrancado bien, pero bueno, por suerte el tiempo acompañó, los papás también, se está dando una jornada muy linda, ustedes verán cómo los chicos se están divirtiendo, es el fin del fútbol infantil que pregonamos de la Liga, así que bueno, todo con un desarrollo normal y por suerte con mucho acompañamiento de público. Lo que se puede notar también es que la cantidad de gente que hay, no hay griterío, esto habla bien de las cosas. No, año tras año venimos insistiendo en esto, que el fútbol infantil tiene que ser un lugar donde los chicos vengan, se diviertan entre amigos, porque la mayoría de ellos son compañeros, al ser de la misma categoría, son compañeros de escuela, por más que sea de un equipo o de otro, entonces los papás tenemos que entender esto, que los chicos tienen que venir, divertirse, jugar, es una edad donde no importa el resultado, no importa quién es campeón, por más que los chicos lo sienten y saben quién tiene más puntos que quién, pero bueno, los papás, los dirigentes, los técnicos, tenemos que seguir insistiendo en esto, que sea una jornada recreativa, donde todos puedan pasar una linda tarde, ven que todos los familiares se vienen con el equipo mate a pasar una linda jornada, y bueno, por suerte venimos bien, no hemos tenido casi ningún incidente, algunas cositas menores que vamos corrigiendo en las reuniones semanales que hacemos con todos los delegados del fútbol infantil, pero por suerte venimos teniendo un año perfecto en ese sentido. ¿Están planeando ya lo que va a ser el año 2017? Todavía no, todavía no, tenemos mucho camino todavía en el 2016, nosotros en lo que es encuentro de fútbol infantil, venimos con dos encuentros por clubes, le damos dos encuentros por clubes, venimos recién con Rivero y 9 de Julio el próximo fin de semana, terminamos lo que es la primera ronda, y luego comenzar con la segunda vuelta, también hay encuentros destinados a la liga deportiva, que los pactamos a principio de año para diferentes fines, como fueron diferentes arreglos en la liga, el pago de la deuda que tenía la liga con AFA, que ya hace meses lo hemos cancelado, entonces también tenemos encuentros destinados a la liga, y en todo eso ya lo que sí estamos trabajando es, bueno, en lo que es la entrega de medallas que hacemos a fin de año, nosotros todos los años tenemos la entrega de medallas para cada uno de los chicos que participan en el fútbol infantil, ya estamos, hace dos días nos pusimos a trabajar en eso, con proveedores y demás, para poder con tiempo pactar esto, y bueno, ponerle una fecha, nosotros tenemos la intención de más allá de la segunda semana de diciembre terminar con el fútbol infantil, porque después empieza la época de vacaciones, colonias, los papás ya están pensando en sus vacaciones merecidas, así que bueno, la idea es esa, en la segunda semana de diciembre, culminar con todos los encuentros, por eso que venimos con fin de semana consecutivo en cada uno de los encuentros. Nico, gracias como siempre. No, no, el agradecido soy yo, disfruten de esto, la verdad que es muy lindo, uno que hace varios años está trabajando en el fútbol infantil, ver este tipo de jornada, a veces el fútbol nos hace un poco fanático e hincha, y cometemos cierto error, pero bueno, por suerte en el fútbol infantil no están sucediendo, así que disfruten todos, los papás, los chicos, los profes, y felicitar a River que hoy le ha tocado organizar, la verdad que ha presentado un estadio con todas las instalaciones muy, pero muy cómodas para todo, con comodidad, muy prolijo, así que bueno, seguiremos trabajando desde la liga para que todo vaya por este camino. Sí, la verdad que el día es espectacular, había arrancado medio feo el día, pero bueno, ya salió el sol todo y la verdad que increíble, de 10. Muchísimos chicos, muchos padres, a pasar una tarde familiar. Sí, sí, como todo encuentro de fútbol infantil, es lo único que le da vida hoy en día al fútbol local, más que nada por el tema de inferiores, primero es difícil que la gente concurre, bueno acá, no sé si es porque los padres tienen que venir o les gusta, pero bueno, por suerte hay movimiento, y salió todo, como todos los encuentros, muy bien. Está bueno también esta postura que han tomado de la liga, de realizar encuentros en cada uno de los clubes, esto, bueno, llama mucho más la atención. Sí, es muy importante porque esto ayuda a los clubes, viene mucha gente, y es la entrada principal que tienen los clubes, los eventos de estos de fútbol infantil. Y justamente me comentabas que están haciendo arreglos, están trabajando en lo que son las instalaciones. Sí, arrancamos, nos sumamos a la comisión que estaba, un grupo de personas, se está trabajando bien, y bueno, de a poco y con esfuerzo se vienen haciendo cosas que para mejorar el club y ir levantándolo, yo creo que el club es la base de todo club, son estas categorías infantiles, porque nosotros arrancamos a esa edad a jugar al fútbol acá, y hace que lo queramos de esta manera. Vale rescatar y hacer hincapié en lo que es el respeto que hay, afuera de la cancha, los padres tranquilos, alentando en vez de gritar, de pedir más. Sí, sí, bueno, es un trabajo que se viene realizando con ayuda de la liga, tanto de Nicolás Ponce, que es uno de los cabezas que organiza todo esto, que hace un muy buen trabajo, que por ahí nadie lo ve, porque estar con todos los clubes y no con uno solo, y bueno, también la comisión directiva de la liga. Pero sí, los clubes aprendieron a que los nenes tienen que jugar, divertir, sino gritar y gritar y ganar, que no ganan nada. Se ve que los chicos disfrutan dentro del campo de juego, y eso es lo más importante. Y sí, como todo varón, una de las cosas más lindas es correr atrás de una pelota. Por eso, como recién decía Esteban, los papás, los principales, que acompañen y que lo sigan, no solo en un deporte, sino en todas las disciplinas que pueden hacer más de chicos, mejor. La 2006 va perdiendo 2 a 0, pero están jugando bastante bien. Están jugando bien. ¿Y ustedes? Y nosotros vamos con 4 puntos, pero con 2 partidos menos. Ah, bien. Sí, bien. ¿Y el equipo cómo está? Bien armado, venimos a entrenar a todos. ¿Vienen a entrenar? Sí. ¿Nos faltan o sí? Y a veces sí, pero casi siempre venimos. Pero bueno, no digas que faltan porque tienen que hacer los deberes, ¿no? Obvio, porque estamos enfermos. Claro, pero si no, no se falta. No. ¿Hoy cómo viene todo? Hoy, en la 2006, faltó el arquero de la 2006, porque estaba enfermo. ¿Y quién lo dejó? El arquero de la 2005. Ah, le pusieron al otro. Sí, pero... Bueno, perdón. Bueno, el año pasado salieron campeones, me contaban. Sí, le ganamos a Rivadavia en la final 3 a 0. ¿Duró? No. Y este torneo, ¿cómo viene? Y más complicado que el año pasado. Más complicado. Se emparejó todo. Sí. Hay que entrenar más, entonces. Argentino está mucho más fuerte, La Peña también. Bien, bueno, ahora mucho entrenamiento. ¿Cómo se les sale de esto? Mucho entrenamiento, ¿no? Sí, obvio. Bueno, éxito, chicos. Ganen. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre, categoría? Ramiro Corbacho y 2007. 2007 de Rive. De Rive. ¿Y cómo viene todo hoy? ¿Bien? Bien. Bien, bien. ¿Cómo salieron? ¿Ya jugaron algún partido? No, como 3 a 1. 3 a 1 acá. 4 a 1. 4 a 1. Vi, metieron unos golazos recién. ¿Están en el banco de suplentes? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Y a ver, usted me tiene que decir, ¿quién es más o menos el que la pisa? ¿Quién la mueve? Guidito, ¿la mueve? ¿Cómo anda, Guidito? Bien. ¿Metiste un gol? Recién lo vi. Sí. Y bueno, ahí me dijeron que yo quería mover. ¿Quién es el mejor defensor? El defensor del Toro. ¿El Toro? ¿Dónde está? ¿Está allá? Está jugando. Está jugando. Y yo. Así que bueno, ¿mucho entrenamiento? Sí, sí, sí. Es el mejor rojero, pero se le sirve la mano, pero juega. ¿Qué pasó? Me caí la visilera. Te caí, guay. Pero bueno, te caíste viniendo a entrenar. Feli, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¿Estás jugando hoy? ¿Qué categoría sogo? 2010. ¿2010? ¿Y contra quién estás jugando ahora? Voy a jugar contra la... Contra Boca. ¿Contra Boca? ¿De qué jugás? Del delantero. ¿Del delantero? ¿Y metés muchos goles o no? A veces. A veces, claro. Lo sé a todos los partidos. ¿Y los compañeros? ¿Bien? ¿Quién te gusta cómo juega? Benicio. ¿Benicio juega bien? Jorge. Bueno. Jorge. ¿Y ahora? Jorge. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Bien. ¿Bien? ¿Van ganando? No, vamos perdiendo contra la pena. Pero bueno, lo importante es que se divierten, ¿no? Sí. Por supuesto, ¿no? Pasar el rato. Valti, vamos 0 a 0. ¿0 a 0 van? No, 1 a 0. Lo metieron. Oh, bueno, no importa. Lo importante es divertirse, ¿no? No, la pasan bien acá, ¿se divierten? Sí. ¿El profe, bien? Sí. Sí. ¡Suscríbete!